Tu mujer me anda buscando, tu mujer me anda buscando, tu mujer a mi me anda buscando, ella sabe que yo se de eso, tu tela encaramata el día pero yo soy el que la guaya 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 y Si el que la guaya, la guaya, la guaya, la mami chula te gusta eso. Si el que la guaya, la guaya, la guaya, la guaya, la guaya y le baja el queso. Si el que la guaya, la guaya, la guaya, la mami chula te gusta eso. Por eso ella me busca, ella sabe que yo sé de eso. Por eso ella me llama, pa' que yo me le coma eso. Por eso ella me busca, pa' que yo me le coma eso. Por eso ella me llama, ella sabe que yo soy de eso. Yo nada más tiro chulería, pa' las mujeres bacanería. Puesto pa' buscar mi cuarto, lo busco hasta en avería. Deco a torre que fulgo, ni pa' probarme una almería. Que te re que se la zanga, deja tus habladorías. Por eso es que en la calle ella te nega como juda. Yo soy el que la toalla y le saque ese queso budo. Y ese capa me te pega que rica se vende nuda. Tú agarras mi yogurt y chupa como una verduga. Tu mujer a mí me anda buscando, ella sabe que yo sé de eso. Tú te la encaramato el día, pero yo soy el que le guaya el queso. Tu mujer a mí me anda buscando, ella sabe que yo sé de eso. Tú te la encaramato el día, pero yo soy el que le guaya el queso. Yo soy el que la guaya, la guaya, la guaya, la guaya, la guaya, la guaya y le baja el queso. Si el que la guaya, la guaya, la guaya, la mami chula te gusta eso Si el que la guaya, la guaya, la guaya, la guaya, la guaya y le baja el queso Si el que la guaya, la guaya, la guaya, la mami chula te gusta eso Por eso ella me busca, ella sabe que yo sé de eso Por eso ella me llama, pa' que yo me le coma eso Por eso ella me busca, pa' que yo me le coma eso Por eso ella me llama, ella sabe que yo sé de eso Por eso ella me busca, ella sabe que soy el molleto Tengo más sabores que el mismo sazón completo A ella le encanta como yo se lo meto Dice que soy su bra, dice que soy su prieto Es que tú la dejas triste y cuando yo la agarro El tonto se le pone contento Me meterle y sacarlo, me meterle y sacarle la leche Que ella tiene adentro Yo no soy omega y la pongo a sonar Con el de Mambo Violento ¿Te gusta esto? Ah, esa grita bacano Ah, déjamelo ahí Ah, tu mujer a mí me anda buscando Ella sabe que yo sé de eso Tú te le encaramato el día Pero yo soy el que le guaya el queso Tu mujer a mí me anda buscando Ella sabe que yo sé de eso Tú te le encaramato el día Pero yo soy el que le guaya el queso Yo soy el que la guaya, la guaya, la guaya, la guaya, la guaya y le baja el queso Si el que la guaya, la guaya, la guaya, la guaya, la mami chula, te gusta eso Yo soy el que la guaya, la guaya, la guaya, la guaya, la guaya y le baja el queso Si el que la guaya, la guaya, la guaya, la guaya, la mami chula, te gusta eso ¿Qué es lo que soy Luis Bulón? DJ Yoni, José Alante, Wilkin Fría, la gente dura. ¿Qué es lo que es Willy Fashion? Chicuelo Dream, la nueva generación. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? El distaco romance. Melvin Bra... Oyea, Melvin Bra de este lado. DJ Yoni produce. DJ Royal Santana, la tribu musical. DJ Black, Andrew Grau, Miguelito Grau. Bien del Barón, ¿qué es lo que es? DJ Royal Santana, DJ Black, la tribu musical en Santiago. La fama, Carlos, Mami Claudia.